A partir del miércoles ya empezamos con este operativo. En toda la ciudad, en donde se ha detectado el polarizado excesivo, vamos a quitarlo por medio de tránsito. Claro que hay un nivel de polarizado porque hay personas que están enfermas de su piel, de su piel de la vista y les hace daño el sol. Va a haber un polarizado que sí va a ser, se le va a preguntar a la persona, ya ves que muchas personas se molestan o te empiezan a decir, oye que yo lo uso por esto, por mi piel, entonces vamos a checarlo, que nos enseñen y si en realidad lo ocupa el polarizado se lo vamos a dejar. Pero vamos a actuar en eso, tenemos que saber quién va en ese vehículo y vamos a empezar a retirarlo.